Compañeros, por supuesto que concuerdo y apoyo, y lo digo con mucho cariño al diputado Hernán Villatoro, por supuesto que apoyo y entiendo la postura. Sin embargo, a mí me preocupa lo siguiente. El punto de acuerdo dice que vamos a exhortar a la Secretaría de Salud para que catalogue la actividad de otro modo. Ojo, me parece y hay que ser muy claros que nosotros no somos autoridad sanitaria. Mucho menos somos especialistas en epidemiología ni nada. Sin embargo, me parece, y lo hago muy respetuosamente, si quizás el promovente o los promoventes pudieran cambiarlo un poco a la redacción. Y lo que sí sugeriría es exhortar a la Secretaría de Salud a emitir o tener más comunicación con el sector comercial para emitir cuanto antes los protocolos necesarios, no solamente para la etapa ahorita en el semáforo amarillo, sino también si en determinado momento tuviéramos que regresar al semáforo naranja. Pero sí es importante no cerrarle la puerta a estos microempresarios, por llamarle así, o emprendedores que tienen un pequeño gimnasio que quieren elaborar, que llevan mucho tiempo cerrado. También hay que ponernos, hay que ser empáticos, hay que entender su posición. Pero me parece que tampoco de ninguna manera nos toca ejercer el papel de autoridad sanitaria en este caso. Muchas gracias.